¡Traga la danza! Este festival, es su tercera edición, o sea, dijeron, va una, va dos, venga, vamos por la tercera, ¿no? Y yo no sé hasta cuándo se van a casar estos muchachos, pero vienen con este festival, viene con muchas cosas, bueno, mejor cuéntenos, cuéntenos, bandita, ¿qué es el Toquefest? ¿Qué va a haber en el Toquefest? Y que también los conozcan. Y ahora sí, ellos no son pachecos anónimos, ellos sí se lucen, ellos sí se lucen, sí se presumen, sí que preséntense y cuéntenos cómo dice la ver. Sin pena, sin pena. Sin pena, por ahí, eh. Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué hacen? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay, Ber? ¿Cómo están? Saludos, saludos, Jordi. Pues sí, aquí con una tercera edición, una edición más, este, para esta, para este festival cultural, educativo, que vamos a hablar, pues, sobre del cáñamo, sobre del cannabis, medicina ancestral, y muchísimas cosas más, entonces, pues, estaba escuchando a la bandita de ahorita que, este, que se conectaron. Es una tendencia, ¿no? Es una moda, ¿por qué no imponerlo? Es una industria, entonces, se viene una serie de conocimientos en este festival, una serie de, de mucha información, y más, entonces, pues, vamos a desenvolvernos un poquito más ahorita en este tema. Y, pues, adelante, Jordi, ¿cómo estás, hermano? Buenos humos. A ver, el micro, Jordi. Jordi, abre el micro. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento, soy Jordi, formo parte de la organización del ToqueFest. Ahorita estamos ya en la tercera edición, la tercera es la vencida. Ahorita manejamos un concepto de festival cultural canábico, en donde buscamos concientizar a los usuarios de la, de la planta de cannabis, eh, sobre, pues, diferentes puntos de vista que, que hemos encontrado. Actualmente, pues, ya, el evento va a bajar a diferentes, este, personajes de, de esta área, ¿no? Que es de la cultura canábica, por ejemplo, activistas como Leopoldo Rivera, eh, vamos a, a tratar de, de que todas las personas que asistan se lleven un toque de información. Y, pues, en el evento vamos a estar llenos de, 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 de conferencias, talleres, pláticas, conserva, eh, bueno, ahora sí, unos conversatorios para, 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 para conocer nuevos, nuevas ideas también en, en el evento. Y, pues, lo importante es que todos se, nos informemos y, y cree, podamos crear una, nuevas redes de, de, pues, de usuarios. Oigan, eh, me llama la atención, eh, en el imaginario de la banda, de mucha banda conservadora, tal vez esta ciudad, dice, como un festival de mota, y va a haber un chingo de desmadre, y cómo es que se van a juntar, incluso de las autoridades, ¿no? Que, que, que hacen un imaginario de cómo son estos eventos. Me tocó estar el año, eh, anterior. Cuéntales, cuéntales, ¿cómo te fue el toquefez pasado? Y, oigan, neta, no manches, se pasan de tranquilos, o sea, se pasan de, de, o sea, cuánta tensión, estaban las conferencias, y la banda, pues, obviamente, Pacheca, contemplando la, la conferencia, de lo más tranquilo, no manches, ¿no? Un, un concierto hasta de chavitos es más, este, causa más, más nerviosismo, que un, que un festival del toquefez, porque la neta, la gente se va a enterar, va a aprender. A mí me sorprendió mucho esto, ¿podrían comentar y ahondar en cómo sucede el ambiente en un toquefez? Pues, la, la verdad, la, la bandita que es Pacheca es bien tranquila, o sea, como que hemos descubierto que hacer el toquefez es como un, un tipo retiro canábico actualmente, ¿no? De, de personas expertas que han dedicado, pues, tiempo de, de su vida en, en conocer más acerca de las propiedades curativas, medicinales, este, recreativas, que nos ofrece la planta de, de, de la cannabis, y con todo esto en Puebla, estamos como tratando de, de que crezca la, la sensibilización acerca de, de la planta, y que, cambiar paradigmas, ¿no? Y dejar de satanizar lo mismo, el consumo a las personas, y todos los usos que tiene la planta. Sí, o sea, creo que la cuestión de la planta, no solo creo en Puebla, todavía a nivel nacional, creo que también, eh, lo comentábamos, ¿no? De que, ¿no? De que, ¿por qué a veces se marca en la clandestinidad o en otros marcos, los eventos, ¿no? Porque no hay una regulación, una, como decía nuestra primera invitada, no hay una voluntad de quererlo realizar, ¿no? Y en ello, eh, surge mi misma duda, ¿por qué existe esta voluntad de hacerlo? O sea, ¿por qué, por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? O sea, creo que, eh, eh, he visto, le han metido a lo de los diseños, están con lo de, eh, moviendo esto para acá, o sea, se han metido muy cañón en este proyecto, ¿y por qué, por qué hacerlo, no? O sea, eh, ¿qué es lo que los motiva a, a volver a hacer este evento para toda la bandita, para que la gente pueda ir a informarse? Porque usted, si no ha tenido tiempo, vaya a checar las redes de Toquefez, aquí la encuentran en Facebook y en Instagram, y, este, y van a traer desde yoga, desde meditación, desde, eh, boxeadores, terapeutas, yoga, galería, bueno, no, o sea, usted va a conocer muchísimas, muchísimas cosas de la cannabis en distintas variedades, ¿no? Bueno, variedades, es que sí, el, 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 el usuario de la cannabis es bien diverso, pero sí, en eso, cuéntenos un poquito más acerca de esto, y, ¿qué es lo que busca el Toquefez al final? Pues sí, efectivamente, lo que acaban de comentar es un, este, es un festival, como dicen, un festival cultural, pues como que cultura, ¿no? Pues sí, claro que sí, hay cultura, como en muchísimas cosas que, eh, pues relativamente han sido prohibidas, una de estas, pues, pues la marihuana, ¿no? Este, pero aquí en México, eh, se ha dado la oportunidad y la apertura, eh, pues ya tenemos legislación, eh, lo que es el, en cuanto al cannabis medicinal, y, pues, en cuanto a algunos productos hechos a base de cáñamo, entonces, es lo que nos motiva, eh, un Rayweed, eh, promotores del cáñamo, a eso, eso, eso nos motiva, más que nada, porque, eh, como consumidores, quitamos el estigma, eh, hacía una, una pregunta, que, ¿cómo es que nos ven sentaditos, eh, en un festival, ¿no? Muchísima gente ha de pensar, no, es que nada más se van a fumar un porro, se van a beber, y va a haber, si, X o Y cosas, ¿no? Cuando ni siquiera se van a dar un toque de información, un toque de información científica, vienen ponentes de, de nivel nacional, vienen, este, ponentes que son egresados de la Universidad Autónoma de México, eh, vienen ponentes que son egresados de la Universidad de la UAB, de aquí de Puebla también, entonces, es, es un, es un toque de información muy grande, en este año que traemos también, en cuanto a las diferencias, en cuanto a los distintos tipos de plantas, de flores, que encontramos, que muchísima gente no sabe, muchos, muchos dicen, ah, es que me fumo la hojita, la hojita, ¿no? Pero no, claro que no, pues, si se puede consumir, claro, pero pues tiene sus formas, y claro que también tiene sus beneficios, muchísimos beneficios, dentro de ellos, pues los oncológicos, ¿no? A nivel, a nivel medicinal, este, tenemos el nivel industrial, y el, en este parte, pues, el ambiental con el cáñamo, y sí, efectivamente, nos ven sentaditos, o ven al público, al, a, eh, enfocados en aprender más, y eso es lo que nos motiva, llevar la información de la mano, que se necesita, este, para la, para la comunidad canábica aquí en Puebla, y no solo aquí en Puebla, si vienen, en parte, a exponer, fuera de Puebla, pues, aprovechenlo, ¿no? Pero también a nosotros nos toca esa labor de ir a otros lugares, a otros estados, también a colaborar con esta, con esta divulgación, que, este, que se nos ha hecho parte de, de la familia, ¿no? O sea, el consumo no es malo, soy padre de familia, eh, tengo trabajo, eh, no pierdo mis, mis deberes, soy responsable, entonces, pues, a eso nos dedicamos, ¿no? A dar la información necesaria para la gente. Qué chido, y, bueno, además de que, hay que decirle a la banda cómo conseguir los boletos, cómo llegar, y, y todo esto, pues, ya hablamos de quiénes van a exponer, pero a mí también me llama la atención cuando llega la abuelita, o la mamá, que va buscando el CBD, que para, o la pomadita para las reumas, y entonces, neta, es bien chido, porque es muy familiar el rollo, ¿no? O sea, no es, neta, no es nada de lo que se imaginan, así, de la alarma y esas ondas, neta, no, 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 se pone bien chido, y, y, pues, las familias, ¿no? La abuelita, la mamá, que manda al hijo, al sobrino, oye, si vas, me compras la pomada, ¿no? Me traes mis gotitas para los nervios, entonces, se pone bien chido, así, entonces, hay que decirle cómo llegar, cómo comprar los boletos, y, que, todo esto. Pues, ahorita, la, la ubicación está a 30 minutos del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, de spoiler, es a la altura de San Francisco Totimehuacán, muy cerca de la iglesia, ahí donde está el kiosco, unas calles de distancia, y más aparte, pues, tenemos diferentes puntos de venta en muchas smoke shops, smoke shops acá en la ciudad, como en el quinto mes, que está ubicada en, en la 3 poniente, entre, entre 5 y 7 sur, también en, en todo rock, sobre la 11 sur y 15 poniente, ahí tenemos, eh, un punto de venta, también tenemos, eh, en la, en Cholula, en el Spot 420, en Zacatlán, tenemos un punto de venta en una smoke shop, de, de unos amigos, también, y, en, en, en la que, allá en, a la altura de la Capu, ahí, este, son puntos de venta oficiales, igual, con cualquiera de nosotros pueden comprar su boleto, o, mediante, eh, transferencia, eh, le, podemos compartirles de nuevo el, el flyer, para que puedan acceder, por, eh, ahora sí, comprar sus boletos, y, eh, igual, también, eh, va a ser sábado y domingo, iniciamos a las once y media de la mañana, y terminamos el, el domingo aproximadamente a las seis de la tarde, y, pues, va a ser un, un recorrido todo el, el asunto, la información, la música, las charlas, las pláticas, y, y todo. Así que, los esperamos, estamos ansiosos de que ya llegue el sábado, y, pues, también, lo, hacemos unas recomendaciones de que vayan preparados, vayan cómodos, vayan hidratados, eh, va a estar permitida la entrada de semillas, de algunos dulces, eh, de botellas cerradas, eh, también, eh, eh, ¿cómo se llama? Y, pues, iremos subiendo en este, en el transcurso de estos días, la, toda la información acerca del evento, ¿no? Como reglamento, indicaciones, y la ubicación, y así que corran por sus boletos. Así es, bandita, pues, les comentamos, los invitamos este treinta, este sábado treinta de septiembre, primero de octubre, que recuerden, es la tercera edición, vamos a hablar de legalidad, va a haber industria, va a haber educación, sale, entonces, pues, dense ese toque de información, vamos a hablar de la legalidad, acuérdense, de cómo tramitar San Parra, ante José Cris, también, pues, vamos a hablar de cultivo, vamos a hablar de talleres de genética, pues, no se lo pueden perder, bandita, acuérdense, este, este sábado, este sábado treinta, y este primero de domingo, primero de octubre, ¿vale? No se lo pueden perder, banda. Chidísimo. Chidísimo, muchísimas gracias, eh, por haber venido, claro que sí, yo creo que vamos, que se jale subterráneo, vámonos todos subterráneos, Adolfo, vámonos. Sí, y para toda la banda de Ciudad de México, me parece que tenían tours por ahí, eh, vi una publicación. ¿No? Ah, sí, tenemos, este, a unos amigos, en la Ciudad de México, que van a salir, este, que están armando el tour, por ejemplo, hay marcas aliadas como Whitbuckery, y Shiny Garden, creo, que van a armar sus tours, ahorita les proporciono, eh, la información, eh, igual, si vienen desde la Ciudad de México, les recomendamos tomar un BlaBlaCar, salen de Metro Puebla, eh, de ahí, los dejan a veces en la Capu, y ya en Capu pueden transbordar, eh, la línea tres del Ruta, y hasta la última estación que es en Balsequillo, ya de ahí, atraviesan el periférico, caminan unos cuantos metros, eh, hasta llegar al, a la iglesia de, de San Francisco, y de ahí, este, está en corto la ubicación del evento, y pues, el olor los guía, el olor los guía. El olor los hará llegar, bandita, sigan el peregrinaje, claro que sí. Campaña, recuerden, en casa de campaña hay área de camping, entonces, pues, también, anímense. Chido, muchísimas gracias, y, este, pues, sin más, gracias. Nos vemos en el Toque FES, esta tercera edición, eh, recordarle a la banda, cómo contactarlos, bueno, es fácil, redes de contacto. En Toque FES, estamos en Instagram, búsquenos, búsquenos como Toque FES, eh, ahí estamos subiendo directamente toda la información, el evento, en Facebook, sale como Toque, T-O-Q-U-3, y FES, y también, pues, las páginas, y cualquier duda o información, mándenos un mensaje y se lo respondemos. Oigan, oigan, y yo tengo una pregunta antes de irnos, si a alguien, a este, a este mensaje le llegó a alguien que va a ir en su primera edición del Toque FES, ¿qué es la recomendación número uno que ustedes le darían para ir para el Toque FES? Aprender, yo creo que es una recomendación, aprovechar, aprovechar esta edición, y, pues, irse y hidratarnos, lo principal, hidratarse, aprovechar todo. Es importante que vayamos con todas las, con todas las intenciones de aprender nuevos temas, de, de informarnos, de cultivar esa semilla de, de, de la cannabis que tiene de información, y, pues, a la vez compartir, ¿no? O sea, brindar, brindar esa, esa información veraz y real, con el toque de ciencia que tiene, que hay, hay personas que lo realizan, ¿no? Y, pues, o sea, también lleven su camping, vayan con ropa, con ropa cómoda, con tenis cómodos, este, con su agua, al igual el evento va a ser pet, pet, pet friendly, y, pues, pueden llevar a su perrito, ahí, si son de razas pequeñas, pues, bienvenidos, y también, este, pues, vamos a, a tirar mucha, mucha buena vibra, y, pues, allá nos vemos, banda. Bueno, pues, ya quedamos, buenos humos, bonitas noches.